Alejandra Castro Navarro, educadora de párvulos, licenciada en educación en el año 2003 en la Universidad de Magallanes. En el año 2007 ingresa a trabajar al Jardín Infantil y Sala, Cuna y Tipán como directora. Ha participado de comunidades de aprendizaje dentro de la institución durante los años 2010 y 2011. Representó a la región de Magallanes en el evento nacional Comparte Educación de Fundación Integra, realizado en la ciudad de Santiago en el mes de mayo. Durante el mes de agosto finalizó el curso de Estrategias Mediadoras para el Aprendizaje desde un enfoque investigación-acción como propuesta formativa de la Universidad Diego Portales. Posee un diplomado en creando e innovando habilidades para el emprendimiento en el sistema educativo y este diplomado fue dictado por la Universidad Católica de Chile en el año 2011. Dejamos con su exposición a Alejandra. Hola, muy buenos días. Bueno, la verdad es que estoy súper contenta de presentar esta experiencia educativa que refleja el trabajo de un equipo que tiene harto compromiso, que tiene muchas ganas y que a veces, como decían hace un rato, con pocos materiales uno puede hacer muchas cosas. Para comenzar, contarles que nosotros nos planteamos para esta experiencia educativa un objetivo general. El objetivo general es apropiarse de la cultura y de las distintas realidades a través de diversos textos y o cuentos. Eso era lo que nos planteamos. Y desde aquí se desprenden objetivos específicos para niños y para las familias. Entre los objetivos específicos que tenemos para niños es desarrollar habilidades en los niños en cuanto a la escucha atenta. Potenciar su lenguaje oral y escrito en los niños y niñas. Y disfrutar de diversos textos conociendo diversas culturas. Esos fueron los tres objetivos que nos planteamos con ellos. Y con las familias, que son el pilar fundamental en la educación parvularia y en la educación en general, fomentar la participación de las familias en el proyecto Había Una Vez, comunicar a las familias sobre la importancia de la lectura en la vida de sus hijos y favorecer la afectividad padre-hijo mediante la utilización de texto. El acercamiento que se da en esa relación. ¿Quiénes participan en esta experiencia educativa? Y en esta experiencia tenemos a tres importantes agentes, que son los niños y niñas, las familias y nosotras como agentes educativos. ¿Y cómo comenzó todo esto? Bueno, este periodo nace de la inquietud por incorporar aspectos del trabajo que realiza el educador francés Bernard de Bam. Este proyecto comenzó en 2010. ¿Y cómo nace? Por una pasantía de la supervisora integra de esa época, que teníamos en el jardín, a Francia, donde nos trajo varios elementos importantes para considerar en nuestras prácticas pedagógicas. Y en 2010 intentamos ponerlas al servicio de nuestros niños, pero desde la realidad de nosotros. No es una copia, hubo ahí unas modificaciones, adecuaciones a la realidad cultural, a la realidad de nuestro jardín infantil. ¿Y qué busca ofrecer? Tener oportunidades, ¿ya? Desde la temprana edad a la lectura y la escritura, ¿ya? Brindando libros, el contacto temprano y cotidiano con los libros y la interacción que tenemos con los libros y el niño, nosotros los adultos. Y lo otro importante de este proyecto tenía relación con el acercamiento al lenguaje escrito y al lenguaje oral y también a la cultura, porque los textos transmiten cultura también. ¿Y cómo comenzamos con nuestra experiencia? Bueno, contarles que el jardín infantil Itipán tiene un nivel heterogéneo. Tiene niños desde dos años hasta cinco años o cuatro años, nueve meses, por ahí, ¿ya? Es un nivel heterogéneo que están todos en una misma sala. ¿Y cómo lo trabajamos? En una jornada de la mañana, trabajamos en esta experiencia educativa. Que nosotros creamos tres momentos para esta experiencia. El primer momento, le pusimos como nombre, un mundo de imágenes y palabras. Y se desarrollan estas distintas actividades pequeñitas. Una lectura silenciosa, que ahí tenemos la foto, tenemos unos amigos ahí, la Catalina, que está leyendo un texto. Exploración de libros, la lectura grupal y la escucha atenta. Todo esto se da en este primer momento. Acá les voy a mostrar otras fotos. Acá tenemos la exploración de libros. Se ubican en cualquier parte de la sala, en el suelo, con cojines, en las mesas. Los libros están a su disposición. ¿Qué libros ponemos nosotros a su disposición? Los que vamos a buscar mensualmente en la biblioteca número 47, Hornillas, que son libros que ellos no conocen. La idea es que en la sala sí tenemos libros, pero los libros que trabajamos en esa jornada son libros que ellos no han visto, no han manipulado para que no estén desgastados o que ya lo conozcan. Entonces, lo que hacemos nosotros es mensualmente vamos a buscar aproximadamente unos 55, 57 textos para este momento. Y eso nos da una cifra que nos deja de ser importante, porque el año pasado, este año llevamos un poquito más, los niños pudieron manipular, pudieron ver más de 385 libros más o menos. Y eso nos deja de ser un plus también. Después, en esta misma instancia, tenemos la lectura grupal. Uno de los niños, elegido al azar, cuenta el cuento que estuvo manipulando y explorando. Por ejemplo, ahí tenemos a una pequeñita, Rosita se llama ella, que ella está contando el cuento, narrándolo, de acuerdo a las ilustraciones, el cuento que ella eligió. Y también tenemos al lado la escucha atenta, como sus otros compañeros respetan turnos, la escuchan y tienen las normas, ahí también están vistas en esa foto. En un segundo momento, tenemos un cuento para disfrutar. En este momento, nosotros en las jornadas de planificación, elegimos el cuento que vamos a trabajar con nuestros niños. Ahí, por ejemplo, tenemos a una gente educativa que está trabajando con el tiburón simplón, que es un cuento que a los niños les gustó mucho. Y estos cuentos que trabajamos en este momento son los que se desprenden de los intereses de ellos. Cuando nosotros hicimos una apuesta en común, ¿qué cuentos quieren conocer? Dinosaurios, princesas, duendes, de repente les da con los vampiros, de repente salen también. Entonces, ahí salen los cuentos de su interés y en base a eso planificamos. Y en un tercer momento, tenemos un trabajo individual. Les recuerdo que el jardín, el nivel es heterogéneo. Entonces, en el primer grupo, tenemos a los más pequeñitos, de dos a tres años, trabajando con imágenes. Ellos eligen los personajes del cuento, colorean, y también ahí tenemos la mediación de la educadora, de las agentes educativas que realizan en relación al cuento, a lo que hicieron en el cuento. Y en esto también estamos realizando siempre adecuaciones. Por ejemplo, para esta semana, tenemos planificado usar imágenes de lenguaje relacionadas con el cuento. Ahí también nosotros estamos construyendo, así es que también estamos innovando día a día. Entonces, el primer grupo lo tenemos con elegir y colorear, los más chiquititos. El segundo grupo, comienzan a realizar sus primeros símbolos gráficos, a elección. Por ejemplo, en ese que se ve ahí, estaban trabajando con un cuento que se llama En el baño, ya que se trata de muchos animales que van a ser un desastre al baño. Entonces, ahí tenemos que ellos van transcribiendo. Y en el tercer grupo, los más grandes, trabajan con tarjetas de referencia. El mismo cuento, por ejemplo, dice En el baño había un, y ellos escogen dentro de las tarjetas de referencia qué animal quieren poner. Por ejemplo, ahí pusieron, se ve la foto, en el baño había un león, en el baño había un pez, que son los personajes del cuento, ¿ya? También ahí se hacen, como Bernard de Van habla de trabajo, pensamiento en redes, también se hace otro tipo de relaciones, por ejemplo, con sus propios nombres. Por ejemplo, si de repente hay un cuento de princesa, la princesa se llamaba y las niñas ponen sus nombres. Y hay muchas tarjetas, sus nombres, y comienzan a ser también relaciones. Mi nombre empieza como tu nombre, tú te llamas Andrea, yo me llamo Antonia. Las dos comienzan con A, pero esas son cosas que se van dando en forma transversal, ¿ya? Y el trabajo con familia también es importante. En el 2010 comenzamos con la bolsa viajera, con préstamo al hogar, de literatura infantil. Y el desafío del 2012 fue crear una biblioteca familiar, ya que tuviera literatura general, literatura para la familia. ¿Por qué pensamos esto? Porque los mejores modelos para los niños son sus padres. Si ven a un padre que está leyendo en la casa, no importa lo que esté leyendo, lo más probable es que él copie esa conducta, ¿ya? Y con fondos regionales pudimos comprar ese año 2012 los primeros textos. Fueron poquitos, sí, porque fueron como ocho, pero ya dimos inicio a la biblioteca. Y este año, el 19 de abril, se inauguró la biblioteca familiar, había una vez, con literatura general, regional e infantil, ¿ya? Ahí obtuvimos algunas ayudas de la DIVAM para tener acceso a eso. Acá les dejo otra fotografía. Ahí está la literatura regional donada por la DIVAM. La adquisición de textos que se realizó en base a una encuesta. ¿Qué querían leer nuestros padres? ¿Qué les interesa a ellos leer? Libros de cocina, por ejemplo, por ahí mencionaron a Pilar Sordo, que igual a ellos les gustaría leer eso, y muchas cosas más. Los principales aprendizajes, iniciativa y confianza, valores y normas, seres vivos y su entorno, grupos humanos, y lenguaje oral y escrito. Y los desafíos y proyecciones. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es que conseguimos ahí, con trabajo en redes también, inscribir a los papás a alguna biblioteca pública, para que ellos puedan acceder a mayor cantidad de libros en forma gratuita. ¿Ya? También ahí estamos buscando otras fuentes de financiamiento para poder acceder a más literatura infantil y general. Estamos viendo proyectos y esas cosas. y también realizar talleres para que padres comprendan lo importante que es el fomento lector en los niños. Y mantener el trabajo con la DIVAM. Ahí tenemos la última foto. De la biblioteca. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!